Un partido duro para San Lorenzo, complicado, difícil, le hizo sudar bastante el gremio a San Lorenzo, a Amadro, sin embargo lo pudo ganar con un hito de correr en el segundo tiempo. Veamos, antes del comienzo del partido, R. Ortiz, ahorita pasamos a nuestro gremio que recibía ese reconocimiento, que lo decíamos en un poco, yo sigo en eso, en el primer tiempo, hubo una situación en el margen de Marcelo Tineria, que había visto antes de un tomazo, presionando un poco el sector del circuito brasileño, que hubo un trabajo de niño, de marido, saludando con la izquierda, con su experiencia, manejando los tiempos de gremio. De arriba, con barcos, y el canto del bus, y con el congreso de la tabla inicial, en el complemento de Gremio de Correa, es algo un lateral, termina con la definición de Correa, para el 1 a 0, no sé si se apagará un poco resultado, o lo pronto, un poco de importar al que empieza a hacer eso, hablar de silencio, no ganar, que es el extranjero de compa libertadores, es fundamental, ganar, al menos cuantos local, ganar, en esta instancia de compa, el margen de Marcelo Tineria, apretó el gremio, me pude contestar de eso, en un dispositivo.